Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo varios métodos para deshabilitar el símbolo del sistema y PowerShell en Windows 11. Antes de comenzar el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar y darle clic en la campanita para que reciban notificaciones. Bueno, el primer método es entrando al re-edit y nos vamos a la siguiente ruta, que es CurrentUser. Luego nos vamos a Software, Policies, Microsoft, Windows. Luego de aquí ustedes se van a darle en nuevo y le damos en clave y vamos a crear la siguiente clave. Que se llama System y aquí ustedes van a crear un nuevo valor Endeavor32 que se va a llamar DisableCMD. Y el valor lo cambiamos a 1. Le damos a Aceptar. Y ya luego ustedes van a abrir el símbolo del sistema. Y ven aquí te dice, el administrador ha deshabilitado el símbolo del sistema. Ok, de esta manera ustedes pueden deshabilitarlo. En caso de que lo quieran volver a habilitar, nada más le cambien a cero o eliminan el valor que crearon. Cerramos. Y volvemos a abrir el símbolo del sistema. Y ahí está ya. El siguiente método es entrando al editor de políticas de grupo local. Entonces vamos a abrir Ejecutar y ponemos GPDIT.msc. Nos vamos a la siguiente ruta. Es Configuración de Usuario. Luego Plantillas Administrativas. Sistema. Y aquí te dice, impedir el acceso al símbolo del sistema. Le damos a Habilitado. Aplicamos. Aceptamos. Ahora que modificamos esto, vamos a abrir el símbolo del sistema. Y listo. Entonces ya también lo tenemos deshabilitado. Ya ustedes pueden darle en lo configurado. Le aplicamos. Aceptamos. Y ya lo podríamos abrir de nuevo. Ahora para deshabilitar lo que es PowerShell, vámonos a las políticas de seguridad local. Vámonos a darle Ejecutar y vamos a poner el siguiente comando. Luego de aquí nos vamos a la siguiente ruta. Directivas de Restricción de Software. Le damos en Nueva Directiva de Restricción de Software. Expandimos. Luego nos vamos a Reglas Adicionales. Y aquí vamos a darle en Regla de Nuevo Hash. Aquí nos vamos a Examinar. Y aquí vamos a poner la siguiente dirección. Ok, vamos a poner lo siguiente. Damos Enter. Y aquí buscamos el PowerShell. Le damos en Abrir. Le damos a Aplicar. Aceptamos. Y entonces vamos a abrir PowerShell. Luego nos vamos a abrir el Editor de Políticas de Grupo Local. Que es el gpedit. Punto MSC. Nos vamos a Configuración de Usuario. Plantillas Administrativas. Sistema. Y no ejecutar aplicaciones de Windows específicas. Le damos a Habilitado. Le damos en Mostrar. Aquí vamos a poner PowerShell.exe. Damos a Aceptar. Aplicamos. Aceptamos. Ahora buscamos el PowerShell. Vemos que no nos deja abrir PowerShell. Ok. Entonces ya ustedes para deshabilitar todo esto. Nada más le dan en No Configurado. Aplicamos. Aceptamos. Y este Hash. Lo eliminamos. Y ya tendríamos. Que abrir el PowerShell. Ok. Entonces con esto termino este video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Dale like. Comenta. Dale click en la campanita. Para que recibas notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.